Es un proyecto que presenta el Instituto Electoral, lo hace cada año, se revisa en la Comisión de Presupuestos del Congreso del Estado para su eventual aprobación. En los personales nos parece alto la cantidad que ellos están determinando para el caso de que se lleven a cabo plebiscitos. El próximo no es un año electoral, por lo tanto, el que se dedique esa cantidad o pretendan dedicarle esa cantidad a los plebiscitos, pues creo yo que es una cantidad alta. La Comisión de Presupuestos tendrá también que hacer un análisis serio y eso obligará también a que se revise la ley de participación ciudadana. No podemos, en estos tiempos, no podemos nosotros negar o limitar la participación de la ciudadanía y en ocasiones hay quien señala que la democracia es cara, pero yo no comparto totalmente esa visión. Se puede abrir a la sociedad, se puede ejercer de manera plena la democracia en todos los temas que le interesen a la ciudadanía, pero no tiene que ser con un costo tan alto. Esas cantidades creo yo que pudieran destinarse a obras que de manera directa beneficien a la población. Hay muchas poblaciones, hay muchas comunidades aún, nuestra entidad, que no cuentan con agua potable, que no cuentan con las alternativas.